El Parque Nacional de Garajonay cumple 40 años. Cuatro décadas cuidando de un bosque ancestral lleno de magia y misterio. Refugio de formas de vida antiquísimas, desaparecidas de la faz de la tierra. La muestra mejor conservada de la urisilva. La selva de Canarias. Un tesoro natural repleto de especies únicas, auténticas joyas de la evolución. Un legado que se protege con determinación de las amenazas destructoras. Donde se restauran cuidadosamente enclaves alterados. Donde se refuerzan poblaciones de especies amenazadas. Garajonay es un laboratorio y una escuela para la comprensión y el respeto de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Un bosque mágico para aprender, admirar y disfrutar de la naturaleza. Gracias.